En un video anterior ya habíamos explicado el funcionamiento de este motor de corriente continua. Tenemos una batería que a través de un interruptor le manda corriente al motor de corriente continua. Este interruptor hace que la polaridad del motor, es decir el signo más o el signo menos que le llegan a sus terminales, cambie de posición y eso hace a su vez que mi motor cambie de giro. Vamos a recordarlo, activamos y tenemos aquí la terminal negativa de la batería. Pasa por el polo de abajo de mi interruptor que es de dos polos dos tiros, sigue el cableado, llega al motor, salen del motor los electrones, pasan por el polo de arriba de mi interruptor de dos polos dos tiros y llegan al borne positivo. Mi motor va a tener esta polaridad, va a tener positivo y negativo aquí, aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo. Y además está girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Activa nuestro interruptor y el motor cambia de giro, ahora gira en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque la terminal positiva de la batería ahora está en la terminal de abajo del motor y la terminal negativa de la batería ahora se encuentra en la terminal de arriba. Eso hace que mi motor cambie de giro. Aquí tenemos dos diodos emisores de luz o LEDs que están sin conectar. Vamos a conectarlos en paralelo con el motor. Bajamos primero los diodos, pero antes de eso desconectamos. Los bajamos aquí. Ya quedan conectados a una terminal. Y les ponemos sus respectivas resistencias para que no se nos vayan a quemar nuestros LEDs. Estas resistencias limitan la corriente que pasa por el LED. Conectamos aquí arriba. Y también el otro LED. Ahora vamos a ver qué pasa. Activamos nuestro switch. Y vemos que el motor gira en el sentido de las manecillas y se prende un LED verde. ¿Por qué se prende? Sabemos que el LED tiene dos terminales. Una barrita que es el cátodo y una flechita que es el ánodo. Para que el diodo pueda conducir corriente, el ánodo debe ser positivo con respecto al cátodo. Aquí tenemos en esta terminal, nos vamos siguiendo la línea roja y llegamos a la parte positiva de la batería. Lo mismo pasa con el cátodo. Aquí está el cátodo. Nos vamos por acá y llegamos a la parte negativa de la batería. Esa es la condición para que un LED funcione o pueda encender, que debe estar polarizado directamente. Vamos a activar nuestro interruptor. Y resulta que el motor gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y hay un LED flasher parpadeando, indicándonos que a lo mejor este sentido de giro no es el correcto. Activamos el interruptor. Sentido de giro correcto. Y sentido de giro incorrecto. Explicamos que el diodo verde está polarizado directamente porque el ánodo es positivo, siguiendo la línea roja, con respecto al cátodo. El cátodo es la barrita. Y llegamos al borne negativo de la batería. Cambiamos el interruptor. ¿Y por qué se apaga el diodo verde? Porque ahora el ánodo es negativo. Si nos fijamos bien, esta línea verde parte de la terminal negativa de nuestra batería. Entonces, por eso se apaga. Ahora, el ánodo es negativo con respecto al cátodo. El cátodo debería ser negativo. Y si nos fijamos, aquí tenemos positivo dirigido hacia nuestro cátodo. ¿Por qué se prende el rojo? Porque él sí está polarizado directamente. El ánodo, que es la flechita, vamos hacia arriba, va hacia la parte positiva de nuestro circuito. Y el cátodo, que es la barrita, es negativo con respecto al ánodo. Vamos por acá y llegamos a la terminal negativa de la batería. En el sentido de giro de las manecillas del reloj, se prende nuestro LED de color verde. Y en el sentido contrario a las manecillas, se prende nuestro LED de color rojo. Los dos resistores nos sirven para limitar la corriente que pasa por cada LED. Más o menos son como 12 miliamperes, que está dentro del rango normal de trabajo de un diodo emisor de luz.